Como pudimos ver en la trilogía del caballero oscuro, a Christopher Nolan le gusta mucho hacer las cosas de su manera, tanto como añadir trombones. A todas sus películas le suele dar una vuelta de tuerca respecto del género y su última película, Tenet, no es una excepción. Sus obras no dejan indiferente a nadie, pero Tenet parece haber dado más que hablar de lo normal. ¿Se le habrá ido de las manos? ¿Será una exageración de un público no acostumbrado a pensar? ¿Será otra cosa? Y lo que es más importante, ¿alguien más le parece que este trombón suena como la bocina de un camión? ¿De qué trata Tenet? Pues trata de un supuesto agente de la CIA que es reclutado por una organización secreta llamada Tenet para participar en una guerra fría clandestina. Están apareciendo toda una serie de objetos cuya entropía está invertida, es decir, que se mueven marcha atrás en el tiempo. Como darle al botón de rebobinado como hacían los dragones de Skyrim. La próxima vez que veáis a un dragón hacer eso no se trata de un bug, es que tienen la entropía invertida. Al principio los artefactos invertidos se limitaban solo a balas, pero a medida que van descubriendo más, la gente de Tenet empieza a temer lo que se podría hacer si se aplicara el cambio de entropía a máquinas más complejas. Así como la procedencia de esta técnica, porque invertir la entropía de un objeto no es algo que se pueda conseguir hoy en día. Tenet da a entender que es una tecnología del futuro, pero como buena agencia clandestina, no comparte toda la información. Eso lleva a nuestro protagonista a una carrera contra el tiempo, para averiguar qué planean hacer con la inversión de entropía y ponerle fin, mientras va conociendo poco a poco la verdadera naturaleza de la organización para la que trabaja. Antes he mencionado que a Nolan le gusta aplicar una vuelta de tuerca en sus películas. Por ejemplo, en la trilogía del Caballero Oscuro, son historias de Batman pero con el gilo del realismo. Origen es una película de grandes robos pero con el giro de que se llevan a cabo en sueños. Interestelar es ciencia ficción pero con el giro de que el amor resulta ser observable. Es que me hace gracia esa frase de la película. En Tenet, Nolan hace una historia de espías tipo James Bond y le aplica el giro de los viajes en el tiempo, porque no pasa mucho tiempo hasta que se descubre que también se puede invertir la entropía de las personas. Pero a Nolan no le bastaba con coger el tipo de viajes en el tiempo que se hace comúnmente en el cine de ciencia ficción y le aplica un giro a su giro. Hace un triple giro con tirabuzón. Aquí el viaje en el tiempo no es hacer puff y apareces en el pasado. Tienes que rebobinar hasta el punto que te interesa como una cinta de vídeo de casete antigua. Nada de darle a seleccionar escena o elegir capítulo. No, 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 no. Aquí se viaja atrás en el tiempo segundo a segundo. Eso puede resultar un problema porque tienes una trama de espías en las que puedes tener que procesar bastante información y tienes viajes en el tiempo, lo que puede causar líos con las paradojas temporales y demás. A eso súmale que los viajes en el tiempo funcionan de manera más compleja y técnica de normal y bueno, tenemos como resultado que la gente se pierde. Y con razón. No es de extrañar tanto vídeo y tanto artículo en internet que trata de explicar lo que pasa en Tenet. Mi experiencia personal con esta película, y creo que es la que tiene la mayoría de la gente al sentarse a verla por primera vez, es que entiendes todo lo que pasa, pero no cómo pasa. Con un segundo visionado todo termina de estar más claro, pero se puede coger prácticamente a la primera vez que lo ves. Ahora, la parte de cómo funciona la entropía invertida y cómo intervienen los acontecimientos, pues te puede estallar la cabeza. La propia película es la que te dice ya desde el principio, mira, siéntate y disfruta del espectáculo. No intentes entenderlo. Siéntelo. El hecho de que se trate los viajes en el tiempo de manera más compleja de lo normal no sería un problema si la película no se centrará en ese concepto en lugar de centrarse en la trama. Para explicarlo mejor tomaré como referencia origen. La película trata de bandas de ladrones que en lugar de colarse en bancos, se cuelan en los sueños de cabezas ajenas. Para hacerlo, se enganchan a esta máquina. ¿Cómo funciona la máquina? Ni puñetera idea y no lo necesitas saber. ¿Cómo funciona el mundo onírico? ¿Cómo sacas la información de la mente de una persona? Te cuentan lo justo. Se centra en los personajes, se centra en la trama. No pierde de vista su objetivo, que en el fondo es contarte una historia de ladrones. En Tenet, sin embargo, a Nolan se le va completamente de las manos. Tanto que se olvida desarrollar al protagonista. No ha mencionado su nombre porque no lo sepa, o no importe, sino porque no lo tiene. El protagonista no tiene nombre, no tiene apenas pasado. Se intuye que debe tener algún tipo de formación en el ejército y en la CIA, pero no se deja claro. No sabes de dónde viene, ni por qué se mete en todo esto. ¿Qué le mueve? ¿Qué le motiva? Da la impresión de que si en lugar de Tenet le hubiera hecho una oferta de trabajo McDonald's, la habría aceptado igual. Y es una pena porque el personaje apunta maneras. Se nota que se inspira en James Bond porque este hombre es un todólogo. Sabe disparar, sabe luchar, sabe comportarse en una cena, sabe de arte, sabe de moda, sabe navegar, plancha, cocina y te cuida de las plantas. Incluso sabe lanzar chascarrillos a los 007. Es un tipo muy competente que podría resultar mucho más interesante si no fuera porque parece que lo mueve la trama de la película en lugar de tener motivaciones propias. Los secundarios e incluso el villano de esta película están mejor desarrollados que protagonista de nombre él. Dicen que Nolan tardó unos 10 años en perfeccionar el concepto de viajes en el tiempo de Tenet y otros 5 años para escribir el guión. Con estos números, solo podría coger estos conceptos a la primera alguien con un máster de física. Tengo un máster en física. A ver si te sirve de algo. Claro que lo tienes, Edward Cullen. Ya sé que tú vives desde hace mucho tiempo en un mundo crepuscular. También se dice que Nolan consultó la física de la película con un experto para que resultara lo más realista posible. Pero con todo y con eso, el concepto de la entropía que se da en esta película está un poco discutido. Eso me hizo pensar que aunque no tengo ni idea de física, lo que sí que tengo es mi ejemplar de 20 aniversario de mago a la ascensión. Y que yo recuerde bien, la magia de entropía no se usa para echar para atrás el tiempo. Claro, miradlo, ahí está. Entropía, el control de las energías de la probabilidad. Para controlar el tiempo se usaba la esfera de tiempo. Entropía es el control de la estadística. Y podías usarla para calcular probabilidades, saber cuándo un objeto se va a estropear, bendecir o maldecir a un ser vivo con buena o mala salud, formar memes, formar memes, crear un meme es un muso maestro de magia entrópica. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué va a ser de nosotros? Internet está dominado por maestros entrópicos. ¡Maestros entrópicos, os digo! ¡Dios mío! Disculpad. Dejando la entropía de lado, todavía os estoy observando magos entrópicos, sé que estáis ahí. Y todo el asunto de la física, la verdad es que Tene tiene poco que se le pueda echar en cara. Si ignoramos esos aspectos, es una trama de espionaje bastante decente, con unas coreografías de combate bastante mejores que las del Caballero Oscuro, sobre todo la de la pelea entre el protagonista y el tío que va invertido. Nolan también continúa con su tradición de usar la menor cantidad posible de efectos CGI, lo cual siempre es de agradecer. Las películas suelen envejecer, mejor así. Pero el aspecto que realmente me ha parecido fuera de serie es la banda sonora, obra de Ludwig Goransson, compositor, entre otras cosas, de Black Panther y El Mandaloriano. Sus temas musicales elevan la tensión de cada escena y contribuyen a hacer muchos de los grandes momentos de la película bastante más épicos, aunque algunas veces se le va la mano con el volumen y no te dejan oír bien los diálogos. Mi conclusión es que Tenet es una película bastante decente. Dentro de dos campos bastante trillados como es el espionaje y los viajes en el tiempo, sabe tener una personalidad propia. Desgraciadamente se deja absorber por su premisa de viajes en el tiempo y descuida otros aspectos, como por ejemplo el desarrollo de personajes, y acabas con un protagonista que hace lo que el siguiente objetivo de misión dicta, así como varios aspectos de la trama un tanto confusos. Pero si ignoras eso, te queda una película bastante entretenida con algunas escenas espectaculares. Valoración final, pero no se muevan todavía, que aún hay más. Quizá la fuente de confusión más grande en esta película, por lo menos para mí, es el modo en que interactúan los elementos que van adelante y atrás en el tiempo. La pelea que tiene el protagonista consigo mismo es un ejemplo. Es espectacular y debió ser todo un reto filmarla, pero ¿cómo funciona por ejemplo lo de la herida del brazo? Cuando ves la pelea adelante en el tiempo, el protagonista se hace una herida a sí mismo, pero cuando más adelante viaja atrás en el tiempo, ves que la herida se le abre progresivamente hasta cerrarse en el momento en que le hacen la herida y, bueno, contarlo así puede resultar confuso en sí mismo. Vamos, que el tema de las heridas invertidas no acaba tampoco de estar claro. Lo peor llega en el clima es cuando hay una gigantesca batalla campal con gente que va adelante en el tiempo, gente que va hacia atrás, cosas que van adelante, otras que van hacia atrás. Debería ser algo espectacular, pero yo lo que veo es un montón de gente que parece que se estén pegando tiros en las barranquillas. Para acabar con un duelo final con el esbirro calvo de Sator, el villano de esta velada. Entiendo que el duelo entre Sator y su mujer Kat es lo más apropiado, ya que es un asunto más personal, pero le deja de llamarme la atención que el protagonista se enfrente a un esbirro que no nos dice nada. Más o menos como el protagonista, ahora que lo pienso. En eso sí son muy parecidos. Simplemente están ahí haciendo sus cosas. Relacionado con la entropía inversa, no acabo de entender cómo funcionan los envíos de objetos del futuro al pasado. ¿Lo coges, le cambias la entropía y ya llega solito a su destino y se queda ahí durante años? ¿Cómo fabricaron los tornos de inversión temporal? ¿También los enviaron del futuro o solo enviaron los planos y los materiales y te lo montas tú mismo como los muebles de Ikea? Se supone que la sorpresa del final es que Tenet es una organización del futuro, que el líder de la misma es el protagonista y que ha trabajado con el máster de física Neil durante años. Sin embargo, ¿cómo ha sido eso? ¿Por videoconferencia? Porque lo que se ve durante la película es que el viaje atrás en el tiempo es segundo a segundo. ¿Ha trabajado Neil durante años con el protagonista en el futuro y luego ha viajado segundo a segundo al pasado? ¿Qué gente del futuro es la versión capulla de la gente del futuro de Interestelar? Si aquellos ayudaban a la gente del pasado a sobrevivir, en Tenet los quieren ayudar a morir. El mundo futuro de Tenet debe ser una ruina medioambiental total si los mandamases del mañana quieren arriesgarse a invertir el tiempo y destruir el pasado para evitarlo. Claro que el mensaje que parece dar la película es que para que el planeta Tierra dure deberíamos tener más cabeza y no intentar soluciones drásticas como, por ejemplo, mandar a tomar por saco el continuo espacio-tiempo. ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Eso me recuerda a otra cosa. ¿Y el McGuffin de la película? El algoritmo de inversión temporal dividido en fascículos que tienes que encontrar haciendo una gymkana. Si tan peligroso es que la tía que lo escribió tiene que deshacerse hasta de ella misma, ¿por qué enviarlo al pasado? ¿No sería mejor destruir el algoritmo? Porque si con la inversión de entropía pueden evitar que destruya la fórmula, pueden evitar que ella se suicide y pueden evitar que envíe el algoritmo de vuelta al pasado. No sé, ese punto no lo veo claro. Es por eso que hay que tener cuidado al plantear los viajes en el tiempo. Suelen ser... problemáticos. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.